En el banco de relevos de Cerlargo esperan Silva, Vázquez, Martínez, Lima, Núñez, Oneto, Dalté, Enrique, Beltrán y Cucci. Los hombres que tienen a Ñelo por echar mano, corre el Pato Ferreira. Ferreira a la izquierda, dejó para Facundo. Facundo al Pato, el Pato de frente, juega un poquito más al medio para Mauro. Stolk que abre más a la derecha para Max. Espera la subida por aquí al costado de la joya. Acosta con el balón, va a costa para Hamilton. Hamilton, Hamilton que pone la pausa, juega atrás, dejó a costa, 0-0. Vino Hamilton, Hamilton tira, rebota y córner. Y defina nuestro. Ah, no suena bien para hacer los largos autos y está bien yovenido de las Américas. 4-6-4-2-2-4-9-4. Ah, tira de su centro a por aquí al costado. Seguramente Hamilton Pereira caerá en el área que defiende Renín. Los hombres son largos que ya llegaron. Llegó Mauro Brasil, llegó Angelito Cayetano, está Tormín, está bueno. Está en la media luna esperando Mauro Stolk, el probable rebote. Va el pato Ferreira también, vuela el balón. Segundo palo, carga Brasil. Peina la pelota, no pudo cabecear, le va cayendo por este costado Facundo. Rodríguez que va a jugar el pie a pie, escapa Rodríguez, se mete en el área, volvió a enganchar al medio. Lo trobaron justito, penal. Penal, cobró Stojic, cobró penal Stojic. Cuando iba a rematar Facundo en una doble pisada, el hombre de Colonia puso la pierna, golpea al hombre. Nuestro tiro desde el punto del penal. Exacto, no lo dudó, no lo dudó un solo instante el árbitro Stojic. Cuando estamos viendo en el monitor la reiteración de la jugada, la incidencia donde va el penal. Ah, ya, te dejo la derecha vos que sos juez, ¿no? A mí me da la sensación de que el hombre de Colonia está parado. Ah, o no. Vivar. Está parado el hombre de Colonia. Ah, no, no. Y de atrás le pega a Rodríguez, le golpea al coloniense, me parece a mí, ¿no? ¿Qué decís vos? Me parece que el nuestro lo golpea. Ah, me parece que sí, ¿no? Pero, eh... A ver si las cosas como son. A mí no me da la sensación con el penal. Claro, lo que seguramente, este... Lo que seguramente evalúa el árbitro Stojic es la incidencia, ¿no? Bien, están conversando entre Bueno y Stol para ejecutar el tiro. ¿Cuánto tengo de juego? Seis minutos. A ver, con esta pelota. También conversa alguna cosa, Domínguez, con la gente de Colonia. A ver quién va a tirar. Deciden que sea el número nueve. Bueno, cincuenta y dos minutos de tiempo corrido. Seis minutos cincuenta. Pierna derecha, saltando, se adelantará. Bueno, el botín derecho. A ver, con el centro delantero. Los espacitos cortos. Bueno, gol. Y gol. Y gol, 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 y gol. Gol, y 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 gol, motivado por esa posición que ocupa en la tabla anual, se venía un poco arriba, había hecho una variante el entrenador para ser más ofensivo, y bueno, llega esta incidencia donde Otto Hitche sanciona el penal y donde remata de muy buena manera, bueno, festeja, celebra en la señal del topo G, yo no la famosa, la de Riquelme, celebra este tanto para hacerlo largo que puede ser sumamente importante en lo que es la tabla de este torneo corto del año, el torneo clausura.